¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el club. No llegué a ese. Mi serie. Y bueno, vamos a hacer un masico de kickboxing. Ya, esta mano, esta pieza, la punta. Derecha y patada del frente. Entonces, es ya, derecha y patada del frente. Esta mano tiene el golpe. Ya, derecha y patada del frente. Eso. La patada del frente tengo que subir el pie. Tengo que subir el pie. Tengo que subir el pie. Un, dos, tres. Exactamente. Me acaba de destruir. Está muy bien. Es verdad. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me gusta. Me encanta porque es una manera de defenderte. Y de golpear. Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias a los invitados a que vengan a entrenar. Buenas noches. Buenas noches. Las menos chegou a que no teneigas. Lo que muy bien. Es esta una relación con personalidad.